¿Por qué son tan importantes los mil primeros días de vida de toda persona? Neurodesarrollo integral. Los mil primeros días de vida son el periodo más significativo de la niña y el niño, porque pueden marcar la diferencia para toda su vida por construir. Sin el cuidado y atención apropiados durante este periodo, el desarrollo integral de esa niña o niño será afectado irreversiblemente. La inversión planificada e inteligente en la primera infancia es la clave para el mejor desarrollo humano y económico de una nación. Evidencias neurocientíficas. En los primeros mil días de vida del niño y la niña, se puede y se debe estimular la producción de la mayor cantidad de circuitos y conexiones neuronales, los que serán la base de lenguaje, las emociones, las formas de socializar, la afectividad, entre otras capacidades y talentos potenciales. Pero, las capacidades que no se estimulen y refuercen en esta ventana de tiempo serán imposibles de desarrollar en su posterior crecimiento adolescente y adulto. Segunda inversión, la nutrición temprana. La madre, bien nutrida y preparada, es vital para gestar un bebé sano. La OMS recomienda seis meses de lactancia materna, natural y libre de productos artificiales, más una nutrición personalizada. Y lo más importante, todo con mucho contacto y amor de familia. Eso es estimulación temprana. Pero, ¿qué sucede si para la madre y el niño no hay las condiciones apropiadas durante la primera infancia? Resultarán en un menor neurodesarrollo infantil integral. ¿Qué debemos evitar? Las experiencias negativas repetidas como maltrato físico o psicológico, falta de estímulo o afecto, pobreza del entorno, más una nutrición deficiente y otras situaciones conflictivas, los que generan estrés, es sinónimo de muerte de neuronas. Las consecuencias, un menor desarrollo infantil integral. Se ha comprobado también que el estrés infantil causa afecciones a los circuitos cerebrales, miedo y ansiedad al ingresar a la escuela para afrontar experiencias nuevas, problemas de conducta y aprendizaje, menor desarrollo de lenguaje, hiperactividad o TDAH, problemas de salud mental y bajo rendimiento académico. Las ciencias sociales evidencian que desde la gestación el óptimo desarrollo temprano del niño y la niña están directamente influidos por su entorno, como las condiciones de vida, alimentación, amor y cuidados, la educación de los padres y el entorno físico y social en donde el niño nace, crece, juega y se educa. Además, los estudios económicos demuestran que la pobreza temprana de las familias desencadena riesgos que influyen en su infancia y pueden desembocar en menor disposición para ir a la escuela, deserción escolar, menores calificaciones para el mercado laboral, un empleo precario y bajos salarios. En consecuencia, estos resultados sociales van a desembocar en problemas de desadaptación social y marginalidad. En conclusión, para lograr un buen neurodesarrollo infantil integral, construyamos ambientes favorables, practiquemos afectos y nutrición de calidad en los primeros tres años de vida e innovemos una estimulación apropiada. Así, las niñas y niños creciendo con seguridad y confianza en su entorno podrán asegurar una vida integral adulta. Esa es la importancia vital de los primeros mil días de vida de todo ser humano. Ese es el nuevo concepto neurodesarrollo integral de la mamá y el bebé. ¡Hacia allá debemos llegar!